RIP CURL, Music Festival, desde Puerto Rico, cultura profética Desde Argentina, Alica, y lo más destacado de la escena Black Music Nacional Chamanes, Anitta Tiyu, Movimiento Original, Anima, Chico Claudio Domingo, 15 de noviembre, desde las 15 horas, CURT Central, Estadio Nacional Venta de entradas a través del sistema Ticketmaster Más información en www.ripcurl.cl Produce, Música Agencia Música